Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son muy buenos, hay los que luchan muchos años y son aún mejores, pero hay los que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Yo pienso que no hay una mejor opción que el Dr. Roque Espallado. Se nos viene encima en nuestro país situaciones muy complejas, graves y difíciles. Que si nos encuentran desunidos y cada quien por su lado, se perdió el país. Por eso que yo no he cogido un día de vacaciones, porque mi conciencia no me permite sentarme a descansar cuando yo sé que lo que nos espera es un huracán categoría 20, que lo va a arrasar todo y que cada día ese huracán crece y que cada día tenemos menos tiempo para armar lo que necesitamos hacer para evitar que el país se derrumbe. No se trata de cargo, no se trata de posición, no se trata de nada de eso. ¿Para qué yo quiera una posición? ¿Para qué? Dígame, ¿qué me va a sumar eso a mi vida? Ahora, no hacer nada cuando la patria esté en peligro no es una opción para nadie que cambie su tierra. Si no lo hace por amor a la patria, que lo haga por amor a sí mismo, porque nadie aquí va a poder preservar y proteger ni a su familia ni a sus bienes con lo que viene en los próximos meses en este país. ¡Gracias! ¡Gracias!